...que están implementados todos los portavozes, todos los protocolos, un proyecto que para no ir a sacar, tiene que recibir más información necesaria. Es un proyecto que pretende ampliar el estadio hasta 11.000 localidades a través de gradas modulares que se instalarían en la parte baja de las actuales gradas, de tal forma que lo que haríamos es llevar las gradas hasta el césped. Son 3.000 localidades que se construirían de forma rápida, una vez adjudicado el proyecto, cumpliendo la ley de contacto del sector público, y que pretende mejorar el aforo en el estadio. No llegaríamos a las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional, que exige 15.000 localidades, pero es un paso adelante y nos permitiría también estudiar con más tiempo, de cara a la próxima temporada, una posible ampliación para llegar a esas 15.000 localidades. Uno de los proyectos es solo la grada, es la grada supletoria y el cambio de butacas, que las butacas solo se cambian las más necesarias, que es fondo y lateral, puesto que esas butacas ya tenían un desgaste de 20 años y tenían un problema de anclaje, y cada partido al estar tan desgastada se soltaban más de 200 sillas, y eso es un peligro que la Liga nos dice que hay que retirar, porque esas sillas pueden ser un objeto a lanzar. Y el otro proyecto incluye todas las mejoras de la Neso, que es el terreno de juego, más cerramiento, más la rehabilitación de todos los baños y una grada. Eso es una parte, junto con el acceso nuevo que necesitamos, el gutar que necesita un nuevo acceso de afición visitante, porque ahora mismo no lo tiene y no se pueden mezclar aficiones, y no podría venir afición visitante a Leganés, mientras que no haya un acceso nuevo. Esperamos que un apoyo unánime de los grupos municipales a este proyecto, que tiene como objetivo, dotar de unas mejores instalaciones al principal equipo de nuestra localidad, que ha tenido la fortuna de ascender a la primera división de la principal liga de fútbol del mundo.